Cataluña es 155. Cataluña es España. Cataluña es sedición. Cataluña es inviable. Cataluña es la peor . Cataluña es ilegal. Cataluña está claramente discriminada. Está todos primero. Estabulares de la granja y a la tierra. El pasado del oculto. A por ellos. A por ellos, o e. Que son los mismos que hace 30, que hace 40 años y que pone de manifiesto que habrán podido cambiar las leyes, pero no han cambiado las mentalidades. Sometidos al imperio de la ley. A la gente no se le puede estar obligando constantemente a ir a las urnas. A las mujeres las matamos los hombres.